Los candidatos demócrata y republicano Hillary Clinton y Donald Trump, respectivamente, realizaron el primer debate rumbo a la elección presidencial de Estados Unidos. En el encuentro, de 90 minutos ininterrumpidos, se abordaron temas del futuro del país, economía, la problemática racial, la violencia y el terrorismo. Hillary Clinton habló sobre la creación de infraestructura y tecnología para la generación de empleos. Por su parte, Trump subrayó que las empresas nacionales no están generando empleos dentro del país, sino que los están llevando a otros como México. Los candidatos se enfrascaron en la discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde Trump señaló que ha sido uno de los peores acuerdos comerciales. Durante los señalamientos surgió el tema de las declaraciones de impuestos de Donald Trump. Entonces, Clinton especuló sobre un posible conflicto de interés. También se abordó el tema de los correos electrónicos de Clinton, a lo que la candidata admitió que se trató de un error. Por último, se habló sobre seguridad nacional, en concreto, el problema del terrorismo y las acciones que se tomarán para combatir al Estado Islámico y la seguridad nuclear. Los candidatos invitaron a los ciudadanos a emitir sus votos en las próximas elecciones. Notimex.